Konnichiwa Moskerosu o Genki de Tsuka Ha vuelto el rey señores otra vez por supuesto que si El maestro señores de los kits Y por supuesto que dije pensando en una super serie ochentera Que bueno ha marcado la infancia de mas de 3 generaciones Ya están bastante rocos los que la vieron por primera vez allá en 1990 y tantos No se el 80 y no se que Bueno sin embargo pues si Dije pensando bien en todos los super cracks que ven esta serie Que por supuesto que es una serie impresionante Con muchas peleas con bastantísimos videojuegos También quien no ha vuelto en Gaichi Budokai Para darle también unos golpes en Gaichi Budokai Sería increíble y bueno pensándolo bien Uniendo ideas recordando bastantes cosas Mezclando los nuevos templates de Adidas Y por supuesto que hay mas que decir Pensando en todos aquellos momentos hermosos Que nos ha regalado esta super serie Que increíble por supuesto Dije había que creer algo genial Algo fantástico Y sobre todo impresionante Tanto como lo es esta serie misma Y pues ya creando esto Dije que se venga ahora mismo Por supuesto que si Aquí como ven representando al bicho en esta posición Que venga que increíble se ve con esta camiseta Por supuesto que si Con este diseño de estrellas Que básicamente representa lo que es todo Las esferas del dragón Las bolas Bueno así es la traducción literal Las bolas del dragón Bueno las esferas del dragón Que tienen estas estrellas Que son 6, 7 Creo que si No recuerdo bien Es el recto Mandela Ok pues vamos a ver aquí Tiramos una línea Este super David Alaba Aquí está O bueno se está transformando en algo Bueno Un masenco se va a tirar digamos Y pues aquí está Este diseño de esta camiseta Por supuesto se ve bien Aquí están las calcetas de color Tenemos que dar mangas Para que se vea como si fuera El uniforme del Goku Por supuesto Que listo que sos Goku Ok Y bueno pues como dije Está ese diseño del Adidas campeón Que está solamente hecho Para aquellos clubes Que están por ganar muchísimas cosas Como el Real Madrid El grandísimo Real Madrid también El Arsenal no tanto Porque el Sefra Arsenal Pero bueno Sin embargo pues aquí está Claro que si Aplausos Aplausos señores Por supuesto que si Para esta plantilla Quien más Quien no está aplaudiendo Por supuesto Y bueno yo creo que es hora De saludar a varios cracks A mí por acá Por ejemplo Tenemos a Brisalto Gamer A Néstor Antonio León Vargas A Fabricio Marcelo A Fabio Design Al grandísimo Johan DLS Que está pasando por un mal momento Ahora mismo Crack eres grande Por supuesto que si A Osvaldo Campos A Royal MTG Por supuesto Hasta allá Hasta Monterrey Por supuesto A Luis Román Cruz Cruz Que es un grandísimo capo Absolutamente A CR7PG Ex Hamilton también Que es un crack jugando Por supuesto que si Daniel Angelio Messi Oficial Y todo lo demás Ya saben Todos son unos capos Y bueno ahí está El enlace del kit En mi blog Por supuesto Usted lo descarga Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Saludos para todos Señores Adiós 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 Adiós